Estamos acá en Estancia Cabaña, Moyeque Chico, participando de la segunda transferencia de embriones realizada sobre el plantel de la raza Correal. Uno de los planteles más antiguos y emblemáticos de la raza Correal aquí en la provincia de Santa Cruz. Este es un trabajo que permite maximizar la producción de individuos de alto valor genético a través del uso de una tecnología de reproducción avanzada. Inducimos 10 donantes para ver si podemos llegar a lograr unos 100, ciento y pico corderos. Vamos a ver al final del día cómo nos va. Venimos con un buen promedio, así que calculamos que podemos avanzar. A nuestra consideración este año serán las 10 ovejas que podían mejorar nuestro plantel y así agrandarlo más rápidamente. Nosotros desde Inta siempre tratamos de acompañar a los productores en estos procesos de adopción tecnológica. Siempre nos piden colaboración y nosotros por supuesto que estamos. Son momentos importantes, son alternativas tecnológicas que se están utilizando para generar avances, progresos en diferentes razas, en este caso particularmente en la raza Correal y sin duda todo esto apunta a tener una ganadería más eficiente, más competitiva. El ejemplo acá de la Correal pienso que va a ser también correspondido a mayor escala con el merino, que el merino también está trabajando muy fuerte en mucha mejora, en mucha inversión de genética en los últimos 20 años. Es impresionante lo que ha cambiado todo en Argentina en ese sentido, en Patagonia en particular. Pero aquí uno de los desafíos más importantes es aumentar la sobrevida de los corderos como primera cosa. Somos conscientes que desde el Inta como desde la producción que cada vez tienen que ser más sólidos estos vínculos de desarrollo y de visión tecnológica.